Música Muy buenas a todos amigos, soy Vlad, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Hoy es un día muy especial porque chicos, llevo ahorrando un montón de tiempo para comprar un nuevo cuchillo Un cuchillo que se mantenga durante mucho tiempo en mi inventario como el M9 Zafiro En este caso os puse ayer en un tuit las dos opciones que estaba barajando El Karambit Rubi, que lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla O el Mariposa Rubi, que ya lo tuve hace tiempo y que me gustaba tanto Así que he estado leyendo los comentarios y finalmente me he decidido por uno de ellos que veréis a continuación Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cuál es el cuchillo ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la partida, así que vamos a comenzar chicos Y vamos a ver cuál ha sido el cuchillo escogido por todos vosotros a través de Twitter Y ha sido el Mariposa Rubi, lo volvemos a tener en el canal Recordad que tuve uno, pero el flood de este cuchillo es muy especial Luego os contaré el por qué Pero de momento, ¡Pato compañero! ¡Hola! ¡Vienen a matarnos! Uy, qué malo soy, eh ¿Vale? No creo, ¿no? ¿Tendrá huevos? ¡No! ¡Digo, bueno! Aquí lo tenemos, el cuchillo que baja el rango ¡Pato, qué te parece! ¡Qué guapo, ¿no? ¿Te gusta más el talon que tengo? Parece un cuchillo forzado en el infierno, tío Forzado, cabrón Bueno, si no conocéis a Pato ese, bueno, con el que más suelo jugar en Twitch, ¿no? Ya vamos jugando, ya más de un añete, ¿no? Ya llevamos demasiado ¿Vale? Está reventadísimo, tío, ¿eh? Salto, espera, que le hago el salto del tigre, atento Dale, dale, dale Atento al salto del tigre, atento al salto del tigre ¡Buena! ¡Uy! Le ha caído la primera bala Si queréis ver el canal de Pato en Twitch, en la descripción Como digo, juego normalmente todos los días con él Hablando del cuchillo, chicos Porque es especial Recordar que tuve un mariposa rubí Lo tuve que vender por lo de la bajada del precio de las skins Pero, poquito a poco, ahorrando estas navidades Es como un autorregalo que me he hecho Y el float de este arma, Pato ¡Oh, Dios! Semejante, hostia, le he metido El float de este arma es exactamente el mismo que el del M9 Zafiro ¿Tú sabes cuál es? No Uy, ¿cómo se nota que no es fan del canal? ¿Cómo se nota? Sí, soy fan, pero no de las skins No, pero... ¿Cómo se llama mi M9 Zafiro? ¿A la derecha? Sí, sí, le vi, le vi ¿Tu M9 Zafiro? Sí Tiene un nombre muy especial Yo qué sé, Blas Me va a preguntar a mí de nombres de skins ¡Se llama Chase Bond! No quería decir, no quería decir No quería decir Llevas jugando conmigo más de un año y no te sabes quién es, ¿no? Iba a decir, iba a decir sin de Mike Kelly, ¿eh? Y bueno, chicos La historia es que mi M9 Zafiro se llama así Porque el float es 007 Que es un float por debajo del 1% Muy complicado de conseguir en este tipo de cuchillos Que son tan raros de conseguir ¡Adiós! ¡Vengame, eh! Sí, venga ¡Oh! ¡Oh! ¡Te digo una cosa! Y me pasa mucho Odio muchísimo cuando estoy en stop Y voy a la izquierda Y me subo al stop, ¿sabes? Como que se me mueve la mira porque me subo ahí Voy a llevar el AWP ¡Y bueno! No, de luego han metido un par de hostias Yo voy a aguantar con el AWP aquí en conector, ¿vale? Así que lo he dicho, chavales Este M9... Madre mía Este mariposa rubí Es 007 Y eso es una auténtica brutalidad Vale, tienes... ¡Uy! Fallé Hay 1 a 10 de vida, ¿vale? No, 1 a 10, 1 a 10, coño Sí, sí Hay 1 a 10 Creo que los dos están ahí Ahora te digo, ahora te digo Porque ha saltado sangre Le he tenido que dar dos veces al mismo O 188 en dos, míralo ¡A lo que íbamos! Cuchillo súper especial ¿Cuánto crees que me ha costado, Pato? 300, seguro Sí, magicheras ¿Te imaginas? ¡Es rubí! ¡No me sorprendería! ¿Es más? Sí Y bastante más Me estoy sintiendo hasta mal ahora mismo ¿Te daría para comprarte un coche? ¡No! ¡Qué malo soy, tío! Vale, tienes uno ¿Tienes uno ahí ya? ¡No, no, los dos ahí! ¡Los dos ahí! Hostia, está dado, eh Atención, eh Atención a la jugada, chavales No lo ve cualquiera No sé qué vas a hacer con esa granada Me pica la... ¡Uy! ¿Te pica? Mira La tienes abajo, eh Justo abajo ¡No! Ha sido muy lamentable Ha sido muy lamentable, tío Pero, tío, es que se han alineado Si es que me he quitado... No vale, tío Me he quitado 30... 20 con la piña y... ¡Ay, Dios! No me lo he quitado Y ahora... Esto van a apagarlo Esa humillación Uno en eléctrico, ya Uno en eléctrico, ya, eh ¡Uy! ¿Vuela? Hostias, tío Cuidado en... ¿En ahí? ¿En ahí? ¿Vale? Sí, no Porque yo... Ya, yo voy a trotar, ¿vale? ¡Buena, buena, buena! ¡Recuperamos el OVP! ¡Te has vengado! Vale, te has vengado No sé si es la venganza que querías Pero está ahí Tienes que acuchillar a alguien, por lo menos ¿Eh? Mira, los dos ¿Te bajitas? De terro, de terro tiene que ser Pues este cuchillo, pato Porque la gente me va a preguntar El más barato vale 1.400 dólares, ¿vale? ¡Dios! Te da para los coches Hay uno en All of, ya Aquí hay que tener mucho cuidado ¿Estás ya cerca, no? Sí, sí, está busto y rodeadísimo, ¿eh? Tienemos uno con OVP en main Y otro señor aquí entre trenes OVP, ¿no? Qué buena, Black Me acaban de salvar el ojete El problema es el otro, tío Está entre trenes, el tío Igual habrás ido a todo Espero que no se haya ido Ivy, ¿eh? Porque aquí hay tanto humo Mírale, mírale, tío Ahí, ahí es justo A la fondo de la izquierda En mi momento de ver Vale, ahí, en el stop En el stop, en el stop Sí, claro que te lo viste Ah, pato Esto hay que acabar con un 6-2 Sí, sí, sí Voy a intentarlo Y ahora la gente Estaba haciendo cuentas Diciendo, Black Si tu cuchillo es 007 Te parece la trama, ¿eh? Vale No, no, voy a intentar Cogerle la pala Aquí está el conector ¡Oy, qué malo! No, no, no Me he hecho el guay, me he hecho el guay, ¿vale? Pero esto lo voy a hacer yo De una manera épica ¿Quieres ver mi Muni? Mi Bunny Al loro su manera épica ¿Has visto cómo esquivo balas? Esto no lo hace cualquier ¡Vamos! ¡Puto! ¡Vamos, pato pollo! Estoy en global Este es el duelo más... Este duelo no se ve Ni en plata 2 ¿Pero esto qué es? ¿Regalan el rango ya o qué? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Te ha visto cómo juega con su idea? ¡No, no! Sí, sí, bueno Este viene al cuchillo Y de repente ha dicho ¡Oh, no! Me la ha liado No, no, no La verdad es que ha sido Lo más cerdo que hay Porque ya que vas al cuchillo Es un duelo de hombres Pero bueno No, coño Esto es guerra psicológica Hablan Por hermoso Y bueno, chicos Como habéis oído El más para 3.400 Este exactamente No os voy a engañar 1.800 dólares Gracias a la venta del AWP Que gané con Stax Y el cuchillo Que lo voy a vender Pues no me ha salido mal de precio Me ha salido a 1.100 Creo El que quedaba 10 de vida Black Y te lo dejo así Blandito para ti Como presente Como un presente Está ahí arriba, eh Está subido de arriba ¡No! ¡Eres un tramposo de mierda! ¡Qué presente ni que nada! ¡Mátale, por Dios! ¡Qué presente! Dice que está arriba ¡Qué cerdo eres! A ver, a ver ¿Puedo verlo de cerca el cuchillo? A ver Sácalo O sea Con estos cuantos quedan de puta madre La verdad Pero tengo un problema Si me veis Si me veis en Nova Dentro de unos días No os preocupéis Que es por el cuchillo Dicen que este es el cuchillo De bajar los rangos, pato Porque tiene las mejores animaciones Ah, claro La mariposa, ¿no? Claro Vale, estoy a 30 Tienes un CT y una NIV Vale El de conector ¿Buena? Vale Si te la haces a uno Se te perdona la de antes ¿Sí? Mira, lo has visto, ¿no? Dale, dale Es que no sé qué hacer Pero que le voy a esquivar Todas las balas Esa es la fría Uy, está a uno de vida Lo mato Pues ya está, está ahí Voy a ir con el scout Porque supongo que irán con el scout A ver si me sale algo guapo ¿La scout sigue matando o saltando? Eh, no Eso era antes No, tío ¡Oh! Dios mío de mi vida ¡Fuera! ¡Mátalo! ¡Fuera! Vámonos Sí señor Eso sea por el cuchillo Eso sea por el cuchillo Bueno chicos Espero de corazón que os haya gustado el vídeo Decidme en los comentarios Que os ha parecido el cuchillo Si esperabais que fuera cada mil Si ese mariposa Si he hecho una buena compra Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!